En los seis planteles de Chihuahua, cinco de Juárez, Cárdenas, Parral, Guadalupe, Distrito Bravo, admitimos aproximadamente 10.500 estudiantes de primer semestre. ¿Y cuántas fichas se van a dar en... Reparten alrededor de unas 11.500, normalmente quedan, sobre todo entre Chihuahua y Juárez, hay más o menos 1.000 estudiantes que son los que sacan los promedios más bajos del examen de admisión, pues ellos quedan sin poder ingresar a alguno de los planteles, pero tienen otras opciones en CONALEP, en preparatorias estatales, en CEP y CEDESA.